¿Cómo se cura el SIBO? Imagínate una invasión zombie. ¿Cuál es la mejor arma para eliminarlos? Pero sobre todo, ¿qué pasa si con una ametralladora así, que podría ser los antibióticos, eliminas todos esos zombies y eliminas ese exceso de bacterias, pero luego los zombies vuelven a aparecer, a resurgir de la tierra, como las bacterias que pueden volver a regresar? ¿Cómo curas definitivamente el sobrecrecimiento bacteriano para que no vuelva a reaparecer? De todo eso vamos a hablar hoy, en este vídeo. ¡Empezamos! ¿Cómo se cura el SIBO? Para empezar, el SIBO no es la típica infección como una infección de garganta por bacterias o una infección urinaria y que simplemente tomas un antibiótico 1, 2, 3, 4, 5 días y ya está. Se acabó la infección. Curado para siempre. En realidad, hay varias causas o varias alteraciones de los mecanismos normales del sistema digestivo que pueden llevar a que vuelvas a tener el sobrecrecimiento bacteriano. Y de eso te voy a dejar un enlace en la descripción y en el primer comentario sobre algunas de las causas del SIBO que pueden hacer que este sea crónico o sea recurrente. Es decir, que una vez eliminado ese exceso de bacterias, las vuelvas a adquirir. Para que te hagas una idea, una de cada tres personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano se les cura o por decirlo así, se elimina este exceso de bacterias simplemente con un ciclo de tratamiento antibiótico o con varios ciclos de tratamiento antibiótico. Pero dos de cada tres personas tienen un SIBO recurrente o crónico, lo que quiere decir que se elimina el exceso de bacterias con uno o varios ciclos antibióticos. Están bien, mejoran los síntomas, están genial, pero luego quizá incluso no están al 100%, pero luego después de unos meses vuelven a recaer, vuelven a tener ese exceso de bacterias. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces hay ciertos mecanismos dañados en el sistema digestivo que hacen que vuelva a avanzar este exceso de bacterias y vuelvan a depositarse nuevamente en el intestino delgado. Y de eso te hablo pues en otros vídeos sobre las causas que hacen que este sobrecrecimiento bacteriano vuelva a recurrir o sea crónico y te la dejaré en la descripción y en el primer comentario. Pero para que entiendas más o menos un panorama general de cómo se debe tratar el SIBO, los ciclos antibióticos, las pautas, los tipos de tratamientos que tenemos y en qué casos tienes que empezar a investigar o dar varios ciclos de tratamiento o investigar incluso las causas para ver qué cosa podría estar causando este SIBO crónico recurrente y apuntar a otras cosas que podrías tratar. Mira, vamos directamente a este esquema en el cual te voy a mostrar cómo lo suelo manejar yo. Este es el protocolo de manejo del SIBO. Este no es un protocolo que haya creado yo. Este protocolo de manejo del sobrecrecimiento bacteriano fue creado hace muchos años por el líder en la investigación del sobrecrecimiento bacteriano en el colon irritable, el Dr. Pimentel. Yo he hecho quizá alguna que otra modificación, pero en general este es el protocolo base que no ha cambiado realmente en los últimos años. Aquí, en la primera parte, vemos cuando sospechamos que haya un sobrecrecimiento bacteriano por los síntomas típicos de extensión, hinchazón, sobre todo después de las comidas, diarrea, dolor, etcétera, muchas veces lo que se hace son tratamientos de primera y segunda línea. Estos tratamientos de primera y segunda línea muchas veces no lo hace el médico, el profesional, la persona directamente empiezan a cambiar sus hábitos de alimentación, comer entre comillas más sano, aunque eso a veces muchas veces da más síntomas, o empiezan a tomar incluso algunos suplementos de vitaminas, probióticos, probióticos, a eso es lo que llamo tratamiento de primera y segunda línea. Tratamientos que uno puede iniciar a veces incluso por uno mismo o por consejo de algún planetario, pero no son tratamientos específicos para el SIBO. Cuando, a pesar de todas estas cosas, uno no mejora, no mejora la sintomatología o va a peor, lo que se recomienda es hacer un test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano, un test específico. Y en otro vídeo ya hemos hablado de las características que debería tener un test de aliento para hacer un buen test, un test de calidad para que pueda detectar el SIBO. Pero si se detecta un SIBO, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? La idea es dar un tratamiento específico para sobrecrecimiento bacteriano. Y tenemos tres opciones. Ambas, las tres opciones se deberían acompañar de una dieta, una dieta específica para SIBO, que lo que contempla sobre todo es que sea baja en carbohidratos fermentables, baja en estos FOMAPs y también baja quizá en algunos carbohidratos específicos. Esto es lo que va a hacer esta dieta, conjuntamente con alguno de estos tres tratamientos antibióticos, lo que va a hacer es ayudar a mejorar los síntomas, ayudar a bajar la inflamación, ayudar a que las bacterias, entre comillas, se mueran de hambre y va a potenciar que el sea, incluso un poco puede ser más rápido el efecto de los antibióticos. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para en sí erradicar las bacterias? Tenemos los antibióticos a base de fármacos que se suelen dar entre dos o a tres semanas, incluso depende de los niveles de gas, los antibióticos a base de hierbas, a base de plantas, los antibióticos herbáceos llamados así, que se suelen dar entre cuatro a seis semanas, dependiendo también de los niveles de gas, o también la dieta elemental, que se suele dar por dos a tres semanas. La dieta elemental, de por sí, realmente no hay un antibiótico metido ahí, pero al ser una dieta que básicamente te provee de solo los nutrientes esenciales, prácticamente predigeridos, y tu cuerpo, tu sistema digestivo, tu intestino, no tienen nada que hacer, no tienen nada que trabajar para degradarlo, entonces prácticamente apenas llegan al intestino se absorben directamente, es que ni siquiera llegan a verlo las bacterias, entonces, por decirlo así, las bacterias no tienen nada que comer, van muriendo de hambre, y realmente la dieta elemental es también un tratamiento efectivo, más se ha visto que baja dramáticamente los niveles de gas, pero eso sí, no es algo que se pueda usar tan fácilmente, es una dieta bastante restrictiva, y casi siempre requiere una personalización y un seguimiento muy cercano por un nutricionista. Pero luego, ¿qué pasa una vez que hacemos este tratamiento, ya sea con antibióticos, la dieta elemental, conjuntamente para la dieta parasivo? Bueno, en el caso de la dieta elemental, obviamente no hace que falta una dieta acompañante parasivo, porque es que uno va a estar solamente en esta dieta elemental por dos o tres semanas, ¿no es así? En cualquiera de todos estos casos, inmediatamente, conjuntamente con el tratamiento, se debe empezar con tratamientos procinéticos. Procinéticos, ¿qué significa? Que ayudan a la movilización del intestino delgado y la parte distal del estómago, y esto para que ayuden a estimular el complejo migratorio motor y ayuden a barrer todos los restos que puedan ir quedando ahí, ya sea de alimentos o de bacterias, y si hay algún factor que facilita que no se limpie bien los restos de bacterias del intestino delgado, los procinéticos van a ayudar un poco a esta motilidad para prevenir que haya recurrencia del sobrevencimiento bacteriano. Y de aquí, ¿qué tenemos? Una vez hecho este tratamiento antibiótico, ya sea un ciclo o dos o tres ciclos, y empezamos por los procinéticos, pueden haber varias opciones. Que la persona mejore, mejore dramáticamente, más del 90-80%, o puede ser que haya una mejoría marcialmente, un 30-40%, pero siga con las molestias, o no mejore en nada en absoluto. Vámonos por esta vía. Si mejora más del 90%, ¿qué se tiene que hacer? Prevención. Prevención, se siguen tomando procinéticos quizá unos meses más, cambiar un poco los hábitos, el estilo de vida, la alimentación, obviamente ir ampliando la dieta, ¿no? En general la dieta y procinéticos se suelen dar por unos tres meses, y la idea es un poco prevenir las recaídas, ¿no? Prevenir que la persona no vuelva a tener estos síntomas. Pero, ¿qué pasa? Si es que después de tres, cuatro, cinco meses de estar con dieta, procinéticos, y la persona ya está más o menos bien, vuelve a haber una recaída, es decir, comienzan a empezar nuevamente los síntomas muy similares, y la persona se hace un test de aliento, y vuelve a tener un test de aliento positivo, tiene nuevamente un SIBO. En este caso, pues, obviamente habría que tratar nuevamente el SIBO, pero aquí ya, cuando hay una recaída, hay que empezar a investigar qué causas pueden estar originando esta recurrencia del SIBO. Y, de todo esto, te hablé en otro vídeo con mucho más detalle, un vídeo sobre las causas que pueden llevar a que el SIBO recurra, o que el SIBO sea crónico, ¿no? Lo dividido en dos partes, incluso un vídeo 1, un vídeo 2, sobre las causas de estudiación del SIBO. Así que, si quieres verlo, lo tienes ahí, por aquí, en algún enlace. Luego, inmediatamente, obviamente, aparte que tienes que investigar las causas de estudiación del SIBO, si has recaído, pues, claro, hay que ir por esta flecha de aquí al retratamiento. ¿Y cuál es el retratamiento? Como veis aquí, yendo por esta flecha hacia arriba, por esta flecha hacia arriba, pues, nada, volvemos a la parte de aquí inicial. Tratamiento del SIBO, las tres opciones con la dieta, ¿no? Y nuevamente volvemos aquí al punto de partida, a los procinéticos, y a ver si mejora o no mejor. ¿Qué pasa si, en lugar de mejorar el 90%, ya sea desde el primer ciclo de tratamiento antibiótico, hay mejoría parcial menos del 90, 80%, o no hay mejoría en ninguna, en absoluto? Se tiene que hacer un segundo test de aliento, claro, un test de aliento parasivo, pero aquí ya no hace falta esperar tanto tiempo, ni tres semanas, ni un mes, como es normalmente cuando es el primer test de aliento. Como este es un test de aliento en un paciente, como le dicen, no knife, o sea, paciente que ya le hemos hecho todo un test de aliento previo, y lo que queremos saber es si realmente el antibiótico le ha ayudado, le ha servido o no, porque los síntomas podrían ser debidos, aunque el test de aliento sea positivo aquí, los síntomas pueden solapararse con muchas otras entidades digestivas. Puede haber sido el test de aliento positivo parasivo, que tenía el SIBO, pero quizá tratándolo, erradicamos el SIBO y los síntomas siguen igual. En ese caso, pues quizá los síntomas no eran del SIBO en sí, había un SIBO sobreañadido y los síntomas no eran del SIBO. Es por eso que no hace falta esperar tanto tiempo para hacer el test de aliento después del tratamiento antibiótico. En este caso, si es para comprobar la eficacia del tratamiento antibiótico, con esperar 3, 4 a 5 días de terminar el tratamiento antibiótico es suficiente. ¿Y qué podemos tener de opciones? Podemos tener que el test de aliento sea negativo, es decir, no haya SIBO, pero la persona no ha mejorado, solo muy poquito, o sea, tiene síntomas. Es lo que te digo, si el test de aliento parasivo es negativo, es decir, el tratamiento antibiótico ha sido efectivo, ha erradicado ese exceso de bacterias, ha eliminado el SIBO, pero los síntomas siguen, mejoría por si algo no mejoría, hay que considerar otros diagnósticos que podrían estar causando estas molestias, una dispepsia, un color restable, intolerancias alimentarias específicas, etc. Ahora, ¿qué pasa si el test de aliento hecho tras el tratamiento antibiótico sigue dando un test de aliento SIBO positivo? En este caso, quizá o no lo valoramos bien, o quizá la curva de gases era muy alta y necesita un segundo ciclo de tratamiento antibiótico, o un segundo o tercer ciclo, o quizá estos antibióticos específicos que hemos utilizado, la efectividad de los tratamientos antibióticos es variable y nunca llega al 100%, es entre el 40, 50, 60%, y quizá los antibióticos a base de fármacos que utilizamos no han sido la opción más adecuada, y quizá hay que intentar un retratamiento con una opción de diferente tratamiento antibiótico. Si utilizamos quizá antibióticos a base de hierbas, utilizar antibióticos a base de fármacos. Si utilizamos los que son a base de medicamentos, los que son a base de hierbas, o en todo caso quizá la dieta elemental. Entonces, en ese caso, si usted tiene aliento SIBO positivo después del primer tratamiento, volvemos a intentar un segundo intento de tratamiento, iríamos por esta misma vía del retratamiento, ya aquí a tratar nuevamente el SIBO, pero idealmente intentando una opción algo diferente si el primer tratamiento no ha sido efectivo en absoluto, o si ha sido efectivo parcialmente, quizá se puede intentar por la misma vía de tratamiento antibiótico un segundo ciclo. Hemos hablado del panorama general de tratamiento y curación del SIBO, pero ¿con qué antibióticos específicos solemos tratar el SIBO? Te lo cuento aquí, en este vídeo, en el cual hablamos de cuáles son los antibióticos más apropiados, la dosis, los que son a base de hierbas, los que son a base de fármacos, los que suelo utilizar yo y la mayoría de expertos en este tema del manejo del SIBO. Lo tienes aquí, en este vídeo. Y en este otro vídeo te respondo a estas y otras preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿qué comer o no comer con el SIBO? ¿Cuáles son los alimentos más apropiados y los que deberías evitar para mejorar esos síntomas? Lo tienes todo aquí, en este vídeo, que también te dejaré el enlace en el primer comentario y en la descripción. Y si quieres estar al día, cada vez que publique nuevos vídeos sobre sobrecrecimiento bacteriano, intolerancia alimentaria, sus problemas digestivos o nutrición o hábitos para tener un peso saludable, no te olvides de suscribirte, suscribirte aquí y dale click a la campanita para que te avise apenas publique esto y otros vídeos. Adiós.